¡Ven! 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 Desde que yo me iba a tirar a un rincón a dar grito por ti Desde que yo me iba a quedar esperando tus besos aquí Desde que yo me iba a llorar a la noche No me va a Powers . Incongo las Asís Legislación Epina itud La naranja es muy redondita La naranja es dulce y a veces acedita Ya viene la piña, color amarilla Es muy tropical y con muchas vitaminas Y él es el gato Así lo muestro rey Que no traigo licuado o con cerea también Ella es de mis amigas las frutas Y vamos a conocer más Ya llegó la fresa, chiquita y coqueta Con su pelo rombo y también sus lindas pecas La naranja es dulce y coqueta y coqueta y coqueta y coqueta Y vas apurando mi gran calor Lloverá, llloveré, llloveré Lloverá, llloveré, llloveré Y cuando pase el disco no te vaya a comer Lloverá, llloveré, 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 llloveré Lec��, llloveré, 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 llloveré y llloveré Ya que tenemos que hacerbes por tomar luego Era la hardly vece